Happy birthday! Good morning! Happy birthday, mira! A mí me está grabando, no me ponen yo mismo así con los pelos. Mira, voy a amanecer sin peinarme toda vez. Esta es la mañana de my birthday, sin peinarme, de la cama. Miren, chocolate caliente, la estufa. Un frisito que tengo aquí en las montañas. Y una cosa así que no sé qué me da. Que el cumpleaños que viene ahora mismo me va a tener que llevar a otro lugar mejor. Todavía no. Happy birthday! Me va a haber chocolate arriba. El chocolate. Happy birthday! Espérate. Déjenme decirles algo. Llegué aquí a la una de la mañana a la montaña. Me estaban esperando con un cake de lao prendido, con regalos. Esto ha sido maravilloso. Te amo. Gracias, mi hermano. Gracias, Cristian. Gracias, Ale. Ay, pero es enfermo sobre el hueso y resulta que a usted quería traer uno. Y aquí hay uno también. Ay, chocolate. Ay, ay, chocolate. Ay, me estoy frizzando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hola! Un poco de snow está en ahí. Gracias, Matia. ¿Tienes terminado con el snow? ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te déjamos a ver nada lo que parece! ¡No me pueden hacer nada más malo. Ok, I brought my parents to the Viking Homes overlook, so that they could see the view. The beautiful view. I'm excited. Ok, estamos en el café de la Red Hut. Están tomando tiempo para salir de la casa y tengo que usar el vestido. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Jugú! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Amy! ¡Feliz cumpleaños! guys, esta el visionary... es muchoacking. I got the diamond, double diamond burger. It has onion rings, barbecue sauce, Thousand Island jalapenos. It's gonna burn going in and out. They brought a birthday sundae. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Christian mom. Happy birthday to you. Hello. 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 Tahoe. What are we gonna do? Win. Who are we? Tavi. We left the camera so cell phone time. Cell phone time. Hard Rock. Alex where are we? You know that they don't call me high. Yeah, you can't really record inside a casino anyway. Happy birthday. We're going to the Hard Rock to celebrate. Happy birthday. I wasn't forced to come into the circle. I think so. Hey, where are we? Hard Rock Cafe. Hey. Let's go. Make this way. Awesome, thank you. Steakhouse. Happy birthday. Happy birthday. Hi. Christian. Happy birthday. Happy birthday. It's actually both our birthdays. Oh, that's so awesome. Yeah. Yeah. I can link this one. It's so pretty. I don't like it. Yay. I have water because I'm driving. Yeah. Happy birthday. Happy birthday. It's not your birthday. It's good. What was your dinner? How was dinner? It's good. How was dinner? How was dinner? ¡It's great! ¡Let's go gamble!